Menos del 2% de la población mundial son pelirrojos y no se distribuyen de forma pareja en el mundo. Aunque son característicos de Irlanda o Escocia, curiosamente la mayoría de los pelirrojos viven en Estados Unidos. Durante siglos, este color de pelo fue asociado a distintas clases de prejuicios negativos, y otras puesto de moda a base de tinturas del cabello. Ser pelirrojo no es algo que pase desapercibido. Pero más allá de la cuestión estética, la ciencia ha descubierto que tener el pelo rojo está asociado a cuestiones fisiológicas que los hacen diferentes al resto de la población. No te pierdas este video sobre geografía, evolución y la curiosa genética de los pelirrojos. ¡Empecemos! Los pelirrojos son una minoría bastante pequeña en lo que respecta a la población mundial. Se estima que el 2% de los humanos son pelirrojos y se distribuyen sobre todo en Europa, América y Oceanía. Los lugares con más concentración de pelirrojos son Irlanda, Escocia y Gales, donde representan el 10% de la población. Aunque donde más pelirrojos hay es en Estados Unidos, se calcula que entre el 2 y el 6% de la población del país es pelirroja, lo que daría una suma de entre 6 y 18 millones de personas. En el Gran País del Norte tuvieron una gran inmigración originaria de Irlanda, Escocia y Gales, así que es entendible que haya tanta cantidad de redheads en ese lugar. También son bastante comunes en otros países colonizados por Gran Bretaña, como Australia y Nueva Zelanda. En Latinoamérica, los pelirrojos son más comunes en el sur de Brasil, Uruguay y Argentina, debido a la importante inmigración europea que existió en esos territorios. En este último país, se estima que el 1,5% de la población es pelirroja. Seguramente tenga que ver en este hecho la inmigración galesa e irlandesa, que aunque pequeña comparada con la que recibieron las colonias británicas, no deja de ser relevante para el país. En Europa, el continente donde este color de pelo es más frecuente, su área de distribución se superpone bastante con la de los antiguos pueblos celtas. Aunque también los pelirrojos son frecuentes en Escandinavia y en las zonas donde los vikingos dominaron en otras partes del continente o tuvieron importantes rutas comerciales. Esto ha llevado a investigadores a la discusión de que si fueron los celtas o los vikingos quienes difundieron este color de pelo en el norte y el occidente de Europa. Pero es muy probable que entre los descendientes de los celtas ya hubiera muchos pelirrojos antes de la llegada de los vikingos, pueblo que también pudo haber tenido muchos colorados entre su población. Por otra parte, en Rusia existe una importante concentración de colorados en la República de Utmurtia, con una proporción similar a la que existe en las islas británicas. Ahí convergieron muchos pueblos, rusos étnicos, tártaros y el pueblo Utmurt relacionado con los lapones, entre varios otros. En Asia también suele haber colorados en países como Siria, Líbano, Afganistán, aunque en mucha menor proporción que en Europa. Se estima que el origen del cabello rojo viene de una mutación que ocurrió hace 50.000 años cuando los humanos estaban expandiéndose hacia climas más fríos y con menor disponibilidad de luz solar. Se sabe que los pelirrojos tienen una mejor predisposición a absorber la radiación ultravioleta a través de la piel que los morenos, lo que les da una ventaja en climas donde el sol no abunda, ayudándolos a sintetizar vitamina D, vital para la salud de los huesos y de distintos procesos del organismo. También, al igual que con el cabello rubio, el ser colorada en la prehistoria pudo haber aumentado el atractivo sexual entre las mujeres y ayudado a que tuvieran más éxito que las morenas a reproducirse, lo que explicaría la difusión que tuvo esta particularidad genética recesiva. Pero ser pelirrojo no es solamente un tema estético, sino que viene acompañado de algunos cambios fisiológicos causados por la mutación de un gen llamado MC1R, que en lugar de producir eumelanina, la que es responsable del color de pelo desde el negro hasta el rubio, según su concentración en el cabello, produce feomelanina, que produce tonos desde el rosado hasta el rojo. Como se ha dicho anteriormente, este cambio genético no solamente afecta el color de pelo, sino que también está asociado a raras características que poseen los pelirrojos. Algunos ejemplos. Los colorados perciben distinto el dolor. Por un lado, son más tolerantes al dolor que las personas no pelirrojas, pero por otra parte, son más sensibles al mismo. Esta diferencia de sensibilidad lleva a que sean necesarios ajustes para realizar algún procedimiento médico. Un pelirrojo necesita un 20% más anestesia que una persona promedio para que ésta sea efectiva. También son más sensibles al calor y al frío que el promedio de la población. La poca eficacia de la feomelanina como barrera contra la luz del sol aumenta el riesgo de cáncer de piel como si la persona tuviera 21 años más de exposición solar de la que realmente tiene. Mientras que una persona que produce eumelanina se broncea ante la exposición del sol, una persona que produce feomelanina se broncea con dificultad. Además, se produce la abundante cantidad de pecas que suelen poseer los colorados. Otra curiosidad interesante es que heredar los genes del pelo rojo de ambos padres no garantiza que la descendencia sea pelirroja. Existen otros 8 genes involucrados en el color de pelo que pueden ser decisivos en que una persona sea pelirroja o no. Los pelirrojos son una minoría en el mundo, pero si existe una minoría dentro de la minoría entre ellos, son los pelirrojos de ojos azules. La posibilidad de que alguien nazca con estas dos características recesivas juntas es de apenas el 0,17%. La gran mayoría tiene ojos marrones. Pero a pesar de depender de un gen recesivo y poco común, según los especialistas, los pelirrojos no corren riesgo de extinguirse, sino que esta característica va a poder persistir y aparecer a lo largo de las generaciones en el futuro. Esto mientras que los pelirrojos dejen descendencia. En distintas épocas, el ser colorado fue acompañado con una serie de prejuicios negativos, como ser portadores de mala suerte para quienes los rodean o ser fruto de una degeneración genética. Pero más allá de estos prejuicios, a lo largo de la historia muchas grandes personalidades tuvieron ese color de pelo, algunos que probablemente el público en general ni sepa que fueron colorados, pero para mencionar algunos, la reina Isabel I de Inglaterra, George Washington, Napoleón Bonaparte, Vincent Van Gogh y Marilyn Monroe, que aunque en su época de gloria apareció como rubia platinada, se empezó a teñir el pelo de ese color por consejo de su agente. Para contrarrestar estigmas culturales o a modo de celebrar una peculiaridad, en diversos países se organizan eventos de orgullo pelirrojo. Por ejemplo, el Red Hat Day en Holanda, que se festeja cada último fin de semana de agosto y convoca a gente de 80 países. El día mundial del pelirrojo el 26 de mayo y en Buenos Aires cada 7 de septiembre, donde se realizan concursos como Miss Pelirroja y Mr. Barbarroja. Sin dudas, una minoría que se hace notar. Antes de que te vayas, me gustaría pedirte que me dejes un like y te suscribas dándole click a la campanita para tener notificaciones de próximos videos. Es una forma de motivarme a generar más contenido. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.